pues este es el limoncito que les comentaba que hemos nosotros hemos ya cosechado más o menos unos tres metros de alto tiene más o menos tres años y medio de estar cosechado por cierto y hay un limón que ya está dos limoncitos ya miro que están listos para ser cosechados pero también quería enseñarles este marañón este marañón está tierno esa que está ahí es la semilla esa que está ahí es la semilla del marañón esto es lo que futuramente va a ser la carne del marañón como miraron en el vídeo anterior entonces y estas son las flores flores del marañón entonces así este árbol más o menos mide 1 2 3 cerca de 4 metros tiene de altura y tiene más o menos esos unos tres años y medio de estar plantado y